de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530, construimos comunidad, buscamos la verdad, sea mejor. Quedate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, ya no somos este montón, pero le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de imaginación. Sí, al fin y al cabo, la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente, como solía decir Ebeona Fini. Nosotros, de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí, en la M530, somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, pretendemos un juego de imaginaciones combinadas. Nosotros tenemos este avión, ¿lo escuchan? ¿Lo visualizan los que nos siguen por el streaming de la M530 en YouTube? Es un avionazo y tiene muchas ganas de emprender el vuelo, pero para eso necesitamos combinar las agendas. Que ustedes ajusten sus cinturones donde quiera que se encuentren, en el país del perpetuo ajuste, este en que siempre hay que pasar el invierno neoliberal, y podamos empezar a volar un poco. Decimos volar no para irnos ni evacuarnos, sino para poder ver la realidad desde un punto de vista diferente. En todo caso, ese árbol que esté ahí adelante, ese árbol que está ahí adelante, no nos tape el bosque o los bosques en esta compleja realidad mundial. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto de recibirlo en su casa. Gracias por recibirme. ¿Cómo va el streaming de la radio? Está muy bien el streaming, estamos muy bien. Muy contentos de superar los 6 millones de vistas en los últimos 3 meses. Lo que más importa a mí, los números, no es lo que más me centro, pero sí la calidad de lo que estamos brindando, y cuánto tiempo se queda la gente, que eso es importante. Claro, la retención que el streaming tiene de sus espectadores, ¿no? Sí, es un número importante. La gente se queda como más de 25 minutos con cada contenido. De promedio. Eso es decir exactamente que lo que le estamos brindando toda la radio, hay gente que está muy interesada en escucharlo y ahora también en verlo. Bien, la radio se escucha, se escucha en diversos formatos, no sé cómo estás escuchando la radio ahora, pero también puede visualizarse, no sé cuántos son, pero bienvenidos todos. Y la diferencia es que la visualización puede ser ahora, en el vivo, o puede ser más tarde, cuando tengas deseos. Y eso es un continuo, es un sinfín, está permanentemente ahí a disposición. A veces en momentos interesantes se cortan partes del programa que tienen así una autonomía de los programas de la radio, ¿no? Los momentos editoriales, por ejemplo, ayer que le dedicamos a Hugo Herrero Martínez, en el centenario de su nacimiento, el comienzo del programa, eso queda habitando un espacio autónomo y puede ser consumido a repetición, si ustedes quieren. Lo mismo pasa con otros formatos de recortes de radio hoy. La radio vive para siempre y es una diferencia respecto al pasado. Es una diferencia ostensible que nos tiene que poner a todos más precavidos, a todos más cuidadosos. Antes solía decirse que la publicación por escrito sobrevivía. Es decir, si uno se equivocaba en un texto por escrito, estaba ahí para siempre el testimonio. En cambio, si eso lo decía por radio, bueno, las palabras flotan y se olvidan. Bueno, ya no, ya no las palabras no flotan ni se olvidan. Y tal vez entonces el asunto de quién resiste un archivo, ¿no? No es un tema del costado, sino un asunto mayor. En la Argentina, en esta distopía de los últimos dos meses, una parte muy importante de la comunicación de esta sociedad ha estado preocupado por las cortinas de humo que convienen al gobierno. Hechos que de verdad existen y son importantes, pero que obvian hablar de otras cosas. El 30% de los argentinos viven en hogares donde no alcanza el dinero. Primero, la brutal estampida de precios, la enorme cantidad de pobres. Y si uno ve el miedo a quedarse sin trabajo, los que ya se quedaron sin trabajo, los que tienen un trabajo remunerado y sin embargo no les alcanza para salir de la medición de pobreza hecha por el propio Estado. El augurio de un futuro negro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia un país con 70% de pobres hacia fin de año? ¿Y qué comunica de esto? La prensa hegemónica. ¿De qué se habla? Bueno, el caso Loan hace 70 días. De la violencia agresiva del expresidente Alberto Fernández hacia su pareja hace 9. Y de otros asuntos, de tal manera que el gobierno, casi sin estadistas, gobierna. Hace lo que se le canta. Casi no concreta anuncio. Hubo una orden estricta de la jefatura de gabinete y del presidente Javier Milei de no comunicar nada, de no hacer nada. De seguir con la pésima gestión, pero no llamar mucho la atención porque el centro de la gente está ocupado por otros temas. Y hoy, rompiendo esa inercia, el cómico que han contratado como vocero presidencial, Manuel Adorni, recordó como si se tratara de un periodista que hace efemérides, pero no sin sarcasmo, que hoy se celebra el Día Internacional de los Zurdos. Vieron que para el gobierno y el ala de ultraderecha que hoy gobierna la Argentina son todos zurdos. Todos son zurdos y, por ende, son todos despreciables y todos enemigos. Claro, para alguien que está pasado de la derecha a la ultraderecha, el resto del universo está compuesto por zurdos. Incluso los de derecha, los de centro, los de centro-izquierda, son todos zurdos y todos merecen el mismo destino. Al principio, el nazismo. Negros, zurdos, homosexuales, judíos, gitanos, son todo lo mismo y merecen todos el mismo destino. Bueno, pasado de rosca y no de convicciones, porque lo que quiso es hacer una chicana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ya que el resto se lo cubre la nube de temas que plantea la comunicación hegemónica, le dedicó un segundito a este asunto. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Shinobili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charlie García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. Bien, se olvidó de Diego Maradona, pero se lo hicieron recordar. Maradona, Maradona. Y parecía no recordar del todo. Independientemente del mal uso del castellano por parte de un vocero. Recordar, diría Tarzán. Un vocero presidencial debería decir, en un día como él, nos gustaría recordar. Un vocero presidencial sabría que es el Día Internacional de los Zurdos, no el Día de los Zurdos Argentinos. Y sabría que hay muchos más zurdos argentinos importantes que los que él mencionó. Dos músicos de rock y un puñadito de jugadores de fútbol y o deportistas. Podría saber que Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, era un guitarrista zurdo. Podría saber otras cosas, pero no le pidamos peras al olmo. Es el señor Adorno que está allí para provocar, en todo caso, o para infiltrar en las conferencias de prensa mercenarios ultrafascistas. De hecho, hubo alguien que dice ser periodista y que en su blog, en la anterior conferencia de prensa, defiende a Adolf Eichmann, el autor de la solución final al problema judío durante el nazismo, diciendo que fue mal juzgado. Que un asesino de masas como Eichmann fue mal juzgado, después de haber sido secuestrado en la Argentina y juzgado en Israel. Nosotros vamos a celebrar el Día Internacional del Zurdo, teniendo en cuenta que de ahí se deducen un montón de ideas. Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes y feliz día para mí, que soy zurda, igual que Diego Armando Maradona. Usted es zurda, como mucha otra gente. Estadísticamente, el 15% de la población. Yo, por ejemplo, como como zurdo. A veces pienso como zurdo. Pero no soy zurdo para jugar al fútbol. Tampoco soy ambidiestro. Crecí en un hogar donde mi padre era el zurdo, entonces seguramente espejado en él aprendí a comer y aprendí a pensar algunas ideas que no son las mismas que piensan la gente que utiliza solamente una parte de su hemisferio. Yo puedo ser un poco ambidiestra, pero soy zurda, escribo con la mano izquierda y feliz cumpleaños a Fidel Castro también hoy, el Día del Zurdo. Claro, hoy es el Día del Zurdo y además el Día del Nacimiento de Fidel Castro. ¿Quiere que hagamos magia de radio? Magia. Fidel, desde el punto de vista político y militar, ¿qué? Estados Unidos ganó la guerra fría. Claro que contó con muy buenos colaboradores en la propia Unión Soviética. Desde el punto de vista político y militar y económico, no hay ninguna otra potencia que pueda competir con Estados Unidos. Y algunos empiezan a hablar de un mundo multipolar. Creo que una de las etapas del futuro será el mundo multipolar. En que existirán los Estados Unidos, Europa por el otro. Rusia si logra salvar los obstáculos tremendos que tiene delante, si logra mantener su integridad y si logra empezar a desarrollarse. China que marcha rápidamente por la vía del desarrollo, y el Japón y el sudeste asiático. Esto era Fidel hablando en público en 1998. Escucharon, en el mundo del futuro, en el mundo multipolar existirá Estados Unidos, Europa por otro lado, Rusia si logra empezar a desarrollarse, China que marcha rápidamente, y Japón en el sudeste asiático. La orquesta del maestro zurdo, Osvaldo Pugliese, con Jorge Masir y Alfredo Belusi, cantando la Milonga para Fidel. Ya que estamos, y como siempre, Pugliese, Pugliese, Pugliese. Esto para los que creen en el martes 13, que para mí es una mala traducción, en la cultura anglosajona, es viernes 13. Acá llegó como martes 13. Igual no debe haber tanta gente que se case, o que se embarque, hoy. Los curas en el seminario hacen voto de castidad, pero no se cortan las bolas por cualquier eventualidad. Ahora que el bolacero presidencial, nombre músicos argentinos zurdos, y el escriba que tiene a sueldo, el que le hizo la lista, no recuerde, por ejemplo, que el número uno, entre los compositores de la historia del folclore, que el hombre cuyo nombre y apellido artístico, le dan sentido al escenario del Festival Internacional de Cosquín, que el autor de los grandes clásicos de la música popular, Atahualpa... Gracias. 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 Fidel Castro Fidel Castro fue el máximo encuentro de zurdos de América Latina, dos que pensaron por izquierda, de hecho el programa de Maradona en Telesur se llamaba Por Izquierda, hacía alusión a eso concretamente, pero además eran a la hora del manejo de sus manos y su inteligencia completamente zurdos, decían aquel día juntos. Usted dijo, refiriéndose a Latinoamérica, que pudimos haber sido todo y no somos nada. ¿A qué se refería? Me atrevería a ratificarlo. Podríamos ser todo y nosotros nada, pero seremos muchos. Añadiría, muchos seremos muchos. Somos una especie, una región balkanizada. Pero esta crisis sostenible al hemisferio no le queda más camino, va a cambiar. Y no le queda más camino, pero unirse a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestros aspectos, compartir es el camino de la unidad. La unidad depende cada vez menos de nosotros, un poco más depende de la crisis. No tiene otra alternativa que unirse. Gracias. 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 Lo hereditario. Para estos dos zurdos gigantescos de la historia del fútbol, la idea era esta. Los zurdos nos entendemos entre nosotros antes de vernos. Somos diferentes. Somos diferentes. Carregamos la pelota como ninguén. Como ninguén. Seguros. Como ninguén. Como ninguén. Somos más elegantes. Seguros. Siempre la pelota sale diferente. Sale diferente. Porque los zurdos cuando es bueno, es bueno. Cuando es malo, es malo. Es malo. Es verdad. Sí. No es más o menos. Pero hay zurdos que son malos, pero no tan malos como tantos derechos que existen en el mundo. Si usted mirara un equipo, un equipo de fútbol como tiene como 20 jugadores, solamente uno o dos zurdos. Sí. No sé por qué se acaban un poco con los zurdos. La mayoría es de estos, ¿no? Sí. Yo ahora ya a Benjamín, mi nieto y a Dijito Fernando que me salieron derechos. Ya le estoy haciendo hacer un zapato con una plantilla de fierro así en la derecha para que salgan zurdos. Para que salgan zurdos. Sí, sí, sí. No, no. No puedo soportar que mi nieto y mi hijo me salgan derecho. Sí, para mí, para mí, mis netos tengo tres todos derechos. ¿Sabe lo que pasa, Rivo? Que los zurdos ya los entendemos antes de verlos. Sí, claro. Del cuarteto de Liverpool de The Beatles aquí Penny Lane dos que están vivos son zurdos. Ringo Starr y Paul McCartney. Los que saben de batería ¿notan el toque de Ringo que zurdo? Después está el asunto de lo que el lenguaje ha hecho con la palabra izquierda. Lo diestro y lo siniestro por dar solamente un ejemplo. O ser derecho e ir por izquierda. como la ideología se filtra la ideología de las clases dominantes se filtra en el habla y por eso el programa de televisión de Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales en Telesur se llamaba de zurdo. porque estamos acostumbrados a que el gobierno del universo sea de los diestros. ¿Vieron que se dice que alguien tiene mucha destreza para algo? Bueno, viene de diestro de ser de derecha y cuando se critica a alguien por artero se dice y se va siempre por izquierda. ¿Qué mayor sintonía entre poder dominante y uso de la palabra? Se estudia muchísimo en el caso de los insultos a las mujeres la segregación de las minorías por el color de su piel etcétera etcétera pero honesto en política es piramidal. Y hay una teoría que avanza más cree que hay una relación de tú a tú entre ser zurdo no ser diestro en todo caso y la genialidad y una de esas pruebas es Beethoven. Sí Adorni Gustavo Cerati era zurdo Sí Adorni Charlie García es zurdo descubriste el petróleo ya que tenés tanto poder y tanta gente formalmente o informalmente o informalmente trabajando para vos la próxima vez que quieras hablar pedile que te hagan un informe bueno lucite no digas pavadas a repetición aunque a lo mejor esa es la tarea si buscan listas hoy el 13 de agosto el Día Internacional de Zurdos de zurdos famosos van a encontrar de todas las especies nosotros estamos en radio tratando de evocar aquello que puede escucharse entre los músicos geniales la cantidad de zurdos impresiona un poco y tendrá que ver con esto con la forma de poder pensar las cosas e interpretarlas de otra manera lo mismo que los volantes ofensivos que juegan predominantemente con el pie izquierdo en la tradición del fútbol argentino esa línea que une a muchos muy talentosos desde Enrique Omar Sibor y Alberto Alonso pasando por los cracks conservados en la memoria universal que son Maradona Messi Di María entre otros y todos los mencionados son jugadores de ataques desequilibrantes que hicieron goles y muchos ¿y cuál es el mejor guitarrista eléctrico de todos los tiempos? Gracias por ver el video 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 Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las madres de Plaza de Mayo Más adelante en el programa señora Zurda Marina Glesseroy señorona vamos a estar conversando con hasta donde entiendo Laura Paredes y Valeria Correa son dos de las integrantes de la compañía teatral Piel de Lava Lava Laura y Valeria Piel Pilar y Elisa Pilar Gamboa y Elisa Carricajo estrenan y reestrenan su última obra su última creación con Cipse también que se llama Parlamento en el Teatro Picadero la obra una investigación sobre la teatralidad de los discursos políticos contemporáneos en el marco de un escenario distópico donde un grupo de diputadas debaten de forma incesante y circular mientras que la tierra o lo que queda de ella se ha vuelto una abstracción un abajo un lugar asediado por las llamas así que vamos a estar conversando con estas inmensas actrices doy fe del talento de ambas y además de esta compañía teatral que tiene muchos años por lo que es un estandarte feminista que viene a contradecir que las mujeres no pueden trabajar juntas porque se pelean o digamos a través de hombres que hacen pelear a las mujeres que eso lo denuncia también Charlize Theron en una película que produjo que se llama Bomb o algo así Bombshell donde habla también de como los hombres hacen de esas competencias un agua para su molino a río revuelto ganancia de pescadores las piel de lava son la antítesis de esa hipótesis y vienen a traer esta comprobación empírica de una compañía teatral que además de hacer sus propias creaciones colectivas artísticas hacen un aporte inmenso a nuestra cultura nacional en todo lo que proponen teatralmente porque siempre tiene que ver o está relacionado con la coyuntura y el contexto social que nos sobreviene bien la obra petróleo de esta compañía fue un éxito durante 5 o 6 temporadas consecutivas así es y las 4 gran obra ¿eh? gran obra las 4 haciendo además de varones trabajando en los pozos de petróleo digo para aquel que tenga alguna una noción de esto y no haya visto o no sepa de la importancia diputadas en un futuro distópico ¿qué relación tendrá esto con la realidad argentina cuando hay diputadas que fueron a visitar Astisi dicen que no sabían de quién se trataba o que fueron engañadas por sus propios compañeros están sobre fuego desde una nave que protege a estas 4 diputadas del fuego y las mantiene orbitando en el espacio las representantes del parlamento en órbita global cumplen sus fusiones votan leyes cantan himnos y se abrazan desesperadas a la performance alejadas del abajo vi la escenografía la puesta en escena de la hora y es impactante de verdad si uno la relaciona como debe hacer casi siempre con el entorno circundante en su caso señor Pablo Hacker en mi caso dejame hacer un comentario porque los diputados bailando o jugando con fuego hay 6 que están jugando con fuego si hay 6 que se van o que los queremos fuera los queremos fuera pero muchos tienen traje de amianto le comunico si no se terminan de prender fuego si como que no les quema nada pero te digo que no hace falta quemarlos como para que ya estén pulverizados porque dime que haces y te diré que quieres claro pero después entre las cortinas de humo y la inoperancia de una parte de la política la situación prosigue y prosigue y prosigue y un día te la van a explicar de mil maneras distintas y hasta vas a intentar creerle y hablando de mujeres fuertes tenemos hoy en piso a Lu Cámpora secretaria general de la Cámpora que buena noticia para nuestros oyentes que va a venir a hablar con nosotros a charlar en un momento que va a ser realmente muy muy lindo bien Martín Suárez hablando de la radio en el móvil 1 de la M530 en las calles de la ciudad de Buenos Aires en un día apacible casi que primaveral a esta hora hermoso Carlos hermosa tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires estoy en una de las zonas más lindas de la ciudad para mí para mi gusto que es las inmediaciones del parque Lesama enfrente de este más que parque podemos decir que es una especie de bosque que está siendo muy castigado también por la mala poda de los árboles que lleva adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pero enfrente está el ministerio de Hacienda de aquí de la ciudad de Buenos Aires bueno hasta este lugar hasta hace 40 45 minutos hubo una importante movilización de trabajadoras y trabajadores nucleados en ATE Capital de aquí de la ciudad de Buenos Aires que se movilizaron para repudiar las políticas de ajuste que lleva adelante en este contexto el jefe de gobierno porteño Jorge Macri también para repudiar esos despidos que comenzaron ni bien asumió la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires el pasado 10 de diciembre desde el sector consideran que Macri aprovecha el contexto nacional para ocultarse detrás de la sombra de mi ley y profundizar el vaciamiento del estado porteño algo que está claro y que es evidente para los que vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires o habitamos a diario de mil maneras diferentes como por ejemplo ir al laburo una de las grandes problemáticas de los estatales porteños Carlos es que hay casi 20.000 trabajadores del grupo total de trabajadores que están facturando que son monotributistas repito el número porque es una cifra muy pero muy preocupante más de 20.000 trabajadores que están facturando en este momento aquí en la ciudad de Buenos Aires un 22% del salario los perdieron en el año 2003 que se suma también a un 10% de la falta de acompañamiento de este 2024 que no tuvo paritaria prácticamente con salarios congelados bueno hablamos con una de las protagonistas de esta jornada que es Agustina Paniza que es la secretaria general al junta de AT Capital que puso en agenda uno de los reclamos de la jornada la escuchamos los trabajadores monotributistas que son quienes se encuentran en la peor situación de mayor exposición trabajadores con tareas en calle trabajadores con tareas en dispositivos de atención directa a la población trabajadores de calle también no tienen aumento desde el mes de mayo y a su vez han tenido que padecer el aumento del monotributo decretado en el ámbito nacional por el gobierno de Javier Milei la verdad que desde AT Capital no solamente venimos pidiendo que esos trabajadores pasen a la planta tengan un aumento real y a la par que el resto de los trabajadores de la planta sino que también estamos llevando adelante una iniciativa que es que los trabajadores monotributistas que dependen del gobierno de la ciudad es decir que son trabajadores no declarados por el gobierno de la ciudad no tengan que pagar ingresos brutos la verdad que es un sinsentido que tengan que pagar por trabajar es un sinsentido que tengan que pagar por trabajar dijo Agustina Paniza secretaria general adjunta de AT Capital una situación muy pero muy preocupante de todo el conjunto de trabajadoras y trabajadores estatales aquí en la ciudad de Buenos Aires esto no comenzó con la gestión de Macri esto se viene arrastrando desde hace años en la primera intendencia de Mauricio después continuó con Rodríguez Larreta y hoy lamentablemente en ocho meses de gestión se está profundizando con Jorge Macri Carlos lamentable por otra parte lamentable que no haya al respecto más que malas noticias para los que trabajan y buenas noticias para los que especulan Martín gracias a vos Carlos abrazo las categorías de zurdo y de derecha en la política nacieron en la asamblea legislativa post revolución francesa todo el mundo lo sabe vista la situación desde el punto de aquellos que presidían la asamblea los jacobinos y los más libertarios estaban a la izquierda los más conservadores dentro del grupo revolucionario estaban a la derecha de ahí vino Droat y Goss derecha e izquierda hace un tiempo en América Latina se discutía que esas categorías eran muy del pasado que ya no existían que había que hablar de los movimientos nacionales y de los movimientos coloniales en otro caso y un gobierno de ultraderecha en la Argentina ha vuelto a poner en el tapete el asunto del zurdo del zurdaje la palabra despectiva que utilizó Mirtha Legram para definir el kirchnerismo cuando Néstor Kirchner recién estaba electo presidente y todavía no había asumido se viene el zurdaje preguntó ya la sola denominación de zurdaje suena a la ultraderecha tóxica armada de los años 70 el zurdaje el judío piojoso el negro de mierda todo ese lenguaje que hoy es parte central del discurso del presidente Javier Milley aunque uno no pueda creerlo y se trate de alguien electo por democracia este tema de Ariel Pratt que acaba de irse a vivir a España se llama el zurdito no el zurdaje no el zurdazo el zurdito la forma cariñosa en que llamamos a Lionel Messi al principio de su carrera y fue el zurdito porque ya existía el zurdo el zurdo era Diego Armando en el fútbol a veces se heredan los apodos Mascherano fue el jefecito porque existía el jefe Astrada Milito fue el principito porque existía el príncipe Francescoli nosotros convencidos de que nuestra agenda no puede ser la agenda de ellos Adorni lo demostró claramente hoy más adelante tendremos también en el programa un homenaje a Pugliese en el cine Gomón está en cartelera una película llamada Sambúlis siempre siempre Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Somos. Gracias. 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 ... Gracias. 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 A las 20. este... 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 maestro Valo Puliese... Maestro Valo Puliese... y pasó toda la noche detenido en la localidad de Juanín Puliese. Y así hay distintas... distintas partes de esas fichas... distintas fichas... que hacen a una gran ficha... un gran prontuario policial... que bueno... muestra también todo lo que se tuvo que... que se tuvo que bancar... todo lo que tuvo que soportar el maestro Puliese para... para... ni más ni menos llevar adelante su música... su arte... Sin que el ejercicio de la música sobre el escenario... significara nunca proselitismo político... ni capacidad de afiliar gente... ni muchísimo menos... es interesante todo eso... aquí un día ha invitado a nuestro programa el cantor Guillermo Fernández... ex Guillermito Fernández... contó la anécdota de que él estuvo en el 74... en un almuerzo en que Puliese se reencontró con Perón... y mutuamente se pidieron disculpas por aquellos asuntitos del pasado... Sí... exactamente... bueno... el gracias por saber perdonar... es algo también que aparece en el documental... contado por uno de los testigos... sí... Guillermito Fernández... si recuerdo esa historia... sí... lo escuché de hecho... en este programa con vos... bueno... dicho sea de paso... hace poquito me escribió... porque fue a ver la... la película en el Gomón... estaba muy contento... realmente... Guillermito... así que... sí... la verdad... Puliese... sufrió mucho... muchísimo... durante mucho tiempo... pero la verdad... el tiempo que él estuvo detenido... no... no le impidieron continuar con su música... la verdad que él continuó escribiendo en la cárcel... continuó creando música en la cárcel... y la verdad... no... no fue un obstáculo... la verdad... y eso yo creo que... el tiempo lo logró posicionar... el público... su gente... afiliados o no... porque la verdad que a Puliese... esto lo dice... Beba... afiliados al comunista... comunismo o no... o peronistas... incluso también... lo seguían a Puliese... entonces logró... incluso sortear... hasta el impedimento ideológico... si quiere... yo creo que el tiempo... nunca vi un hincha más fanático de algo... que el actor hoy... macrista... o mileísta... no sé... Luis Brandoni... con Osvaldo Puliese... Luis Brandoni... tiene una participación... muy muy especial... y que bueno que lo nombrás... en el documental... cuando lo vean... lo van a poder... descubrir... lo van a poder revelar... mucho más... bueno... él fue... partícipe... clave... para que Puliese... lograra llegar al Teatro Colón... claro... y leyó un texto monumental... aquel que termina diciendo... respeto... 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 en este piano... se sienta Puliese... exactamente... es un... un discurso... histórico... histórico... escrito por Luis Schwarzman... si no me equivoco... exactamente... no por Brandoni... no... no por Brandoni... modificaba un poquitito... sí por Brandoni... pero sí... en definitiva... el texto de... de Dan Schwarzman... pero... yo recuerdo... algunas épocas... en que se podía hablar con Brandoni... o charlar... o discutir... que... grupos de personas... se ponían de acuerdo... para hacerlo engranar con Puliese... para decirle... bueno... pero... a lo mejor Salgan... fue mejor... o Troilo... y... y... que iba a los bailes... a gritar... al Colón... en los años 40... en los años 50... tal vez por antiperonista... no lo sé... pero así era la cosa... engranaba muchísimo... o sea... le entraba a funcionar... la máquina... de la bronca... porque para él... no había forma de discutir... a Puliese... como el número uno... de todos los tiempos... sí... fue también un símbolo de rebeldía... a Puliese... y yo creo que eso... es algo que se mantiene... también hoy... es algo que la verdad... sobre todo los músicos... más jóvenes... bueno... vos nombrabas también... a León Gieco... a Manu Valera... a los bailes... hasta el bajista... de árbol... que ellos tienen mucho que ver... más allá del legado de Puliese... el legado musical y artístico... también tiene mucho que ver... con toda esta magia... que se generó... en torno a... al santo antimufa... en el que fue convertido... el maestro... incluso... antes de morir... Puliese... es entendido... actualmente... y se lo defiende como... no como un antisistema... pero sí como un símbolo... de rebeldía... y así también... en sus mejores años... en los mejores años... de los clubes sociales... y deportivos... en la época de oro... del tango... como se... se lo... se la denomina... según la historia... esa época en la que... entre las barras de Puliese... ¿no? en esa época... también la que... coincidió con... con Lidlaldoni... por supuesto... que el mismo... nos lo dijo... que iba... a los clubes sociales... todas esas barras... que se dían a Puliese... también alentándolo... por todo esto... también que le pasaba... y también por supuesto... por la música que hizo... porque son canciones que... por ejemplo... el tango recuerdo... hasta el día de la fecha... sigue sonando... y es magnífico... la chumba... Es más... lo tocó un joven... bandoneonista... ayer aquí... en la radio... por mencionar solamente... la persistencia de ese tango... los grupos que seguían... a las grandes orquestas... eran como las barras bravas... de los clubes de fútbol... es bueno decirlo... eran grupos poderosos... de mucha gente... muy seguidora... que iba a todas partes... y hacía el aguante... aquel que elegía... por último... y para darle una vueltita... a este asunto... el equivoque gigantesco... de que... la leyenda de Publiese... como antimufa... surge un día... que en un show... de Charlie García... en los 90... no funcionaba el equipo de sonido... pusieron un disco... de Publiese... y se enderezó el sonido... entonces todo el mundo empezó a decir... Publiese trae mala suerte... no corresponde a la verdad histórica... si tenemos cuenta... que ya en los Salieri de Charlie... antes de eso... León Gilco había escrito... todos mencionamos a Publiese... exactamente... es muy difícil encontrarle un origen... a este... a este mismo... el viejo... tiene algo que ver... algo muy interesante... él dice... durante la película... algo... muy particular... que también le pasó a él... en un concierto... en obras... pero bueno... es muy complicado... encontrarle un origen... sí está por supuesto... el origen de lo que es la estampita... y la oración... al maestro... que es una estampita... que he dicho... de pasos... la encuentro por todos lados... acá... no tienen solamente músicos ya... ya la tienen gente... que incluso del puto... o algún... bueno... o algún artista... de obras de teatro... actor... guionista... y demás... pero Gilco tiene algo... algo que ver... muy interesante... con este... con este santo... popular... santo pagano... pero extraño... santo pagano... que fue convertido... llevado a ese estatus... antes de... de fallecer... la verdad... es algo que... además... siendo ateo... siendo ateo y comunista... ¿no? siendo ateo... pero es algo... un origen de todo esto... también está un poco en él... porque él mismo... Peba lo dice... se sigue un poco así... jugando... ¿no? y... bueno... como se corrió la bola... y la verdad... que es creo reventar... pero... para mí me han pasado cosas muy lindas... desde que estoy con este proyecto... y... y bueno... trae suerte... trae suerte... creo reventar... el maestro siempre está... siempre está dando vueltas... siempre está acompañando... siempre es ese plus... que a veces falta... cuando no tenemos fuerzas... ¿no? Bien... y... y en tu caso... elegiste creer... Maximiliano... gracias por haber charlado con nosotros... y gracias por escuchar el programa... Por favor... muchas gracias por... por... bueno... por este espacio... por esta difusión... sobre todo en momentos tan... tan complicados para el cine nacional... y bueno... le agradezco a todo... el gran equipo que... que me... que me acompaña... y bueno... por supuesto a la producción ejecutiva... también a Raimoso también... y bueno... gracias a todos... gracias a toda la audiencia... y Publiese, Publiese, Publiese... para todos... siempre... más que nunca... y en toda ocasión... el documental... Sam Publiese... hasta el 14 de agosto... en la sala Fernando Birri... a las 17... en el Cine Gomón... y desde entonces... desde el día siguiente... desde el 15 al 21... en la sala Leonardo Fabio... hablando de Beba... Publiese... buscamos la verdad... siempre... lo invitamos... a la salaף... y Exitir... a la salaף... apellid доступ yummy... su pie decover... y seul... sub incredible... artículo 15 a punto... cuando trabajamos con tu pie... a la sala... yo tenía univel con tu pie... a las 17... o m... a la sala nearest... y con su pie... y cuando trabajamos... ¡Suscríbete al canal! Dale like y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Seguí a la Radio de las Madres por YouTube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Buscamos la verdad siempre Buscamos la verdad siempre seguí a la radio de las madres por youtube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre somos radio AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre buscamos la Tina buscamos 5 minutos buscamos la garbada la Salga buscamos la grabación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Te interesa mucho el fútbol? Mucho, sí. De hecho, hoy es un día muy importante para los hinchas de San Lorenzo. Es cuervo, Hacker, no sabía. Yo hablé del fútbol en general, no de un equipo en particular. No, me interesa primero San Lorenzo, después el fútbol. Como buen hincha, a mí también me interesa vos. ¿Y por qué sería un día importante para el Club San Lorenzo? Y hoy tenemos este partido, es por la Libertadores. Es por la Libertadores, sí. En el campeonato de San Lorenzo no está. No, no hablemos de eso, por favor. No está tan bien. No, no, no. No sea chicanero, poliménico, viene corriendo el fantasma de la B. Yo quería hacer un sondeo para hablar de Racine. Está bien, podemos hablar de Racine. De Racine Club. ¿Cómo se llama el estadio de Racine? Juan Domingo Perón. Sí, se llama Juan Domingo Perón. Bowe fue posterior. No, sí. Uno muy famoso. En 2012, el equipo del que es hincho a Máximo Kirchner, del que era hincha Néstor Kirchner, cuyo estadio lleva el nombre de Juan Domingo Perón y que está muy vinculado con el peronismo en Avellaneda, ya que Independiente está muy vinculado con el radicalismo y Alfonsini era hincha Independiente. Y hoy con el Pro. Por ejemplo, y hoy con el Pro. Los dos delanteros de Punta se llamaban Milito y Cámpora. ¿Cómo olvidarse de Milito? ¿En el 2012? Claro, muy epocal, ¿no? ¿En el 2012 Milito y Cámpora eran los delanteros de Racine Club? Exactamente. Milito y Cámpora. Sí, le sirve para introducción. La verdad que es increíble. Me acabo de tirar un centro en la cabeza. Solo puedo cabecear al gol. Solo puede cabecear. Si es Milito y Cámpora, ¿vamos a hablar con Lu Cámpora? Vamos a hablar con Lu Cámpora. Ojalá estuviéramos en el 2012. Ojalá. Lu Cámpora, bienvenida. Lu, Lucía, pero Lu te dicen todos. Secretaria General de la Cámpora, militante, abogada. Una persona que además es una voz que muchas veces aclara cosas que en estos tiempos se dice tanto de la distopía. Qué bien que viene cuando alguien distribuye bien el juego, volviendo al fútbol. Lu, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Fue una introducción absolutamente inesperada, pero muy entretenida. Sí, nos habíamos tenido. Buenas tardes a todos y todas en el estudio, a los oyentes y a los trabajadores de la radio de las madres. Bueno, Lu, lo primero que quiero preguntarte es tu último tuit que tiene que ver con la visita a los genocidas. Y con una consigna que me parece muy clara y en esto de poner claridad sobre la oscuridad es algo que están tuiteando, que es los genocidas adentro de la cárcel, los amigos de Astiz afuera del Congreso. Conta un poquito qué es lo que estás impulsando vos. Bueno, primero decir que efectivamente están pasando muchísimas cosas en nuestro país y que supongo que conversaremos de varias de ellas, pero en este océano de cuestiones todas muy importantes tratamos de que no se pierdan algunas como esta, que de hecho la semana pasada habían sido parte de la agenda pública, que es que seis diputados nacionales de la libertad de avanza fueron a visitar a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Esos seis diputados de la libertad de avanza fueron quienes llevaron adelante esta visita, pero bueno, también obviamente entendemos que autorizados por Martín Menem, con el impulso de un gobierno que tiene una vicepresidenta que es no ya negacionista, sino apologista de la dictadura. Bueno, una serie de cuestiones. Una visita a un penal que fue autorizada por Patricia Bullrich y para nosotros desde la Cámpora es muy importante insistir con que tenemos que alcanzar la expulsión de estos seis diputados. Son seis parlamentarios que rompieron su compromiso con la democracia en la medida que fueron a visitar genocidas. Y esto que vos decías de esta consigna que planteamos, que es los genocidas adentro de la cárcel común y los amigos de Astiz afuera del Congreso, bueno, hablemos de las dos cosas. Los tipos que están hoy todavía dentro de la cárcel a quienes fueron a visitar son genocidas condenados por secuestrar, torturar, violar, robar bebés, arrojar personas desde los vuelos de la muerte al agua, desaparecer. Todavía hoy callan dónde están los desaparecidos. Es decir, siguen incurriendo además en ese delito por el cual fueron condenados. Muchos de ellos además empezaron a cumplir su condena muchísimo tiempo después. Digamos, es una condena que incluso fue alcanzada muchos años después de que retornó la democracia en nuestro país. En este sentido, las políticas de memoria y verdad y justicia impulsadas por el kirchnerismo fueron fundamentales. Pero este es un patrimonio de toda la sociedad argentina. El consenso en torno al repudio a la dictadura. Entonces, el único lugar para los genocidas es la cárcel común. Estos no son pobres viejitos, sino que son tipos que atentaron contra toda la humanidad por los delitos que llevaron adelante y que todavía hoy siguen justificando en la medida que callan dónde están los desaparecidos. Entonces, para ellos, la cárcel común. Y para quienes los fueron a visitar, bueno, no hay otro lugar que no sea la expulsión del Congreso. Esto no puede perderse o dejarse silenciar entre tantos temas que son muy importantes. Por eso es clave que insistamos y, bueno, este, además, la Radio de las Madres es un lugar fundamental en el que se insiste mucho y por eso nosotros desde la Cámpora queremos reforzar para darle fuerza también al bloque de legisladores y legisladoras, al bloque de diputados de Unión por la Patria, para que pueda empujar y conseguir la expulsión de estos diputados. ¿Hay en el bloque de Unión por la Patria diferencias de criterios respecto a este tema? No, no. Yo entiendo que no, que hay un consenso en torno a la expulsión. Entiendo que la estrategia parlamentaria tiene que ver con plantear la necesidad de una comisión investigadora para que se pueda lograr la expulsión, pero la postura del bloque de Unión por la Patria, y no quiero hablar por ellos, pero por lo que yo entiendo, y hablo con mis compañeros y compañeras, con Paula Penaca, secretaria parlamentaria del bloque, es que estos tipos tienen que estar afuera del Congreso. Y respecto a los residuales del radicalismo, cuyo presidente Raúl Alfonsín inició el proceso de juzgar genocidas en la Argentina, ¿qué dicen al respecto? Me imagino que no puede haber otra posición que no sea la de votar la expulsión de estos seis diputados y diputadas, y que no puede pasar mucho más tiempo. A pesar de eso, hay mucha gente que lo deja pasar como, bueno, se equivocaron, está la palabra de Mazot, por ejemplo, diciendo barbaridades, como, bueno, lo condeno, pero no expulso. Esta cosa de que estoy en contra, pero no castigo. Y después hay algunas palabras, como una de las diputadas que visitó, yo era muy joven, para saber sobre esa época. Vos, una persona muy joven, sabes perfectamente qué pasó en esa época. No puede ser una excusa. Eso incluso tiene una gravedad mayor, ¿no? O sea, para ser diputado, como mínimo, también tenés que haber estudiado un poco de historia y saber que eso ha sucedido en la Argentina. ¿Qué opinión te merece cuando escuchás ese tipo de justificaciones? Primero, dos cosas. Respecto a esa declaración, me parece que nos toman por boludos. Es imposible que alguien que ejerce una diputación nacional no sepa quién es Astiz. Alguien que va a un penal a visitar a estos tipos, imagino que entiende a qué va. Y si no sabía, la verdad es que me parece igualmente grave que hayan llevado adelante esta acción. Pero ponele que, y hablemosle a pibes y pibas que puedan estar escuchando esto, que quizás, de verdad, puedan ser más chicos y quizás no tengan tan claro, más allá de que efectivamente están en contra de lo que puede haber sido un acto, un delito de lesa humanidad, contémosles un poco quiénes son. Entonces, Alfredo Astiz, uno de los tipos, uno de los genocidas a los que fueron a visitar, era conocido como el ángel de la muerte, un tipo que marcó a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo para hacerlas desaparecer, que se ocupó de que secuestren a religiosos y a familiares que pedían por sus familiares desaparecidos en la iglesia de Santa Cruz. Otro de estos tipos a los que fueron a visitar era conocido por los propios detenidos como el violador oficial, porque era quien llevaba adelante más seguido violaciones contra las detenidas. Estos son los tipos a los que fueron a visitar. Personas que robaron bebés, personas que secuestraron, que, de nuevo insisto, que desaparecieron personas y que todavía hoy se callan, y por eso hay tantos compañeros detenidos desaparecidos que no sabemos dónde están. Entonces, estas son las personas a las que fueron a visitar. Y no es cierto que ninguno de esos diputados pueda haber llevado adelante esa acción sin saber a qué estaba yendo. Sí te concedo que pueda haber pibes y pibas, mucho más chicos, que no sepan y que me parece que es importante contarlo, porque estoy segura que en la medida que uno lo cuenta más y mejor e insiste, vamos a seguir coincidiendo en que el único lugar para estos tipos es la cárcel común. Respecto a la intervención de Nicolás Mazot, los temas de derechos humanos deberían ser temas en que Nicolás Mazot guarde prudente silencio porque él pertenece a una familia cuyo tío Vicente Mazot socio de su padre además, director de la nueva provincia de Bahía Blanca, fue procesado por cómplice de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, yo a Mazot le recomendaría, Mazot, hablas de muchas cosas, de estos temas no hables porque portás un apellido, Nicolás Mazot, que es como portar el apellido Macera para hablar de derechos humanos en la Argentina. Bueno, pero es el sobrino, ¿no? Es el sobrino pero participa de las ideas de su propia familia, nunca las ha condenado. Bueno, un poco escuchándote, Lu, esta claridad en lo que expresás y que me parece muy valioso que lo puedas expresar con tanta claridad, es cierto que es una excusa muy banal la de la diputada Rieta que ojalá puedan expulsar del Congreso Nacional porque ella también es hija de un ex genocida o un ex participante de la última dictadura cívico-militar. No puedo escucharte decir que el consenso democrático de memoria, verdad y justicia vino a través de la derogación de las leyes de impunidad, de obediencia debida y punto final que valientemente Néstor Kirchner cuando asumió, anuló y que eso devolvió la palabra y rompió con 20 años de silencio que el propio Mene mismo y Martín Mene es presidente de la Cámara de Diputados indultó a estos genocidas que están condenados por delitos de lesa humanidad. Y Mazot era vicecanciller. Exacto. En ese mismo. Pero no Mazot, no este chico. El tío. Sino el tío. Y no puedo dejar de pensar que cuando decís que eso es un consenso democrático que en estos 40 años de democracia hemos sabido construir entre todos y todas, no linkearlo con lo que va a pasar mañana que es que Cristina Fernández de Kirchner va a ir a presentarse una vez más a Comodoro Pi a enfrentarse a los autores materiales del intento de feminicidio o magnifemicidio. Y escuchaba hoy a la mañana a Mayra Mendoza decir que todo tiene que ver con todo y también hay una ruptura del pacto democrático cuando se intentó perpetrar un atentado contra la integridad física de la entonces vicepresidenta y dos veces presidenta electa por mayoría popular cuando se perpetró este intento de fallido, por suerte, milagrosamente, de quitarle la vida a quien era vicepresidenta en ese entonces. ¿Cómo pensás que esto no está instalado en la agenda pública, mediática, como el gran tema del momento? ¿Y por qué crees que hay tantos errores garrafares del Poder Judicial que separó la autoría intelectual de la autoría material y está cometiendo todas estas cosas muy desprolijas, ¿no? Como el, bueno, que se borró el teléfono de Zabac Montiel y todas esas cuestiones. Totalmente, Mari, concuerdo con lo que acabas de plantear y de escribir. A ver, mañana va a ser un día muy importante para nuestro país. Cristina Fernández de Kirchner, como bien decís, declara en Comodoro Pi y declara como víctima. Declara como víctima de un atentado contra su vida. Cuando hace dos años un tipo gatilló en la cabeza de la entonces vicepresidenta, dos veces presidenta de nuestro país, y de ese arma que estaba cargada, milagrosamente la bala no salió, pero que efectivamente se le intentó matar, es un hecho del que fuimos testigos todos. Y fuimos testigos todos porque lo transmitieron las cámaras de televisión, que quien disparó fue Fernando Zabac Montiel, que estaba acompañado de su novia Brenda Uliarte, que tuvieron la complicidad de Nicolás Carrizo, el conocido como el jefe de los copitos. Y esas son las únicas tres personas que hoy están sentadas en este juicio oral como acusados. Y nosotros queremos poner la lupa acá, porque esto es lo que vimos en las cámaras de televisión, pero lo que planteamos es que la justicia no está queriendo investigar quién mandó a matar a Cristina. Es decir, ¿qué hay más allá de eso que vimos en las cámaras de televisión? Y hay un montón de pistas para seguir. Concretamente, que Revolución Federal, una organización de ultraderecha, ultraviolenta, que apareció pocos meses antes del atentado contra Cristina, que llamaba explícitamente a matar a Cristina, no es una forma de decir, iban a Plaza de Mayo con guillotinas de madera, con los nombres de los dirigentes del Frente de Todos, que decían presos, muertos, auxiliados, realizaban llamamientos en redes sociales, que están grabados, captura de pantalla, Twitter, Space, llamando a matar a Cristina, llegaron incluso a describir la mecánica que utilizarían, y que fue la que después implementó Fernando Zabag Montiel, y que recibieron financiamiento del grupo Caputo. El rol de Caputo es, hay que investigarlo, el rol de Millman, el rol de Bullrich. Exactamente. Todo eso no está sentado en este momento en el banquillo, los acusaron. Nada de eso forma parte de este juicio oral, ni la pista de Revolución Federal, ni la pista Millman, que es la de esta mano derecha de Patricia Bullrich, que hoy es diputado nacional, que fue escuchado por un testigo decir, cuando la maten yo voy a estar camino a la costa, que borró su celular, que llevó a sus secretarias a borrar su celular en la oficina de Patricia Bullrich, cuando los iban a citar a declarar, pero nada de esto está en el juicio oral. Entonces, hay una investigación en torno a la autoría intelectual, de este intento de asesinato, que no se está llevando adelante. Y además hay indicios muy concretos de que la jueza Capuchetti, que era la que comandaba la investigación, no quiere investigar. El teléfono de Zabat Montiel se borró a las pocas horas del intento de asesinato. Esto es una locura. Imagínense si en Estados Unidos, y te dejo que quisieron matar a Donald Trump, al tipo que le disparó, a las pocas horas el juez decía, che, ¿sabes qué? Se me borró el teléfono. Pero incluso se entregó un teléfono que no existía al momento del intento de asesinato. Cuando le piden que entregan un celular, se entrega un celular que el modelo no existía al momento del atentado. O sea, se están tomando realmente por giles, a todos lo están tomando por giles. No existía ese modelo de teléfono al momento del atentado y lo entregan. Y también eso que perdió uno la mudanza y todavía sigue siendo diputado nacional. Entonces la democracia está un poco flaca, un poco frágil. Bueno, y con esto que vos decías, Mari, hace un rato, de que todo tiene que ver con todo, hay que decir que se llega a ese intento de asesinato a Cristina, por un lado con estos indicios de una violencia planificada, organizada y financiada, y también con un clima de violencia que alentaron que esas manifestaciones existan. Porque los discursos de odio contra Cristina, cargados de una fuerte violencia de género y misoginio, ¿ustedes se acuerdan las tapas de Revista Noticias con la cara de Cristina como si hubiese sido golpeada? Todo ese discurso de odio profundamente violento que desde los medios de comunicación apuntaron a deshumanizar la figura de Cristina, que de la mano de la persecución judicial profundizaron esa estigmatización, al punto tal que Zabag Montiel, cuando queda detenido, el que intentó matar a Cristina, pide que su abogado sea el fiscal que la acusó a Cristina en la causa vialida, el fiscal Luciani. Entonces todo tiene que ver con todo. Entonces sí, también existió una fuerte campaña de estigmatización con un fuerte componente de violencia de género con Cristina por su condición de dirigente política peronista y mujer, de la que los medios no hablan. Entonces por eso no cuentan que mañana Cristina va a ir a declarar como víctima. No puedo no preguntarte, porque estamos hablando de violencia de género, no puedo no preguntarte por lo que sucedió con la denuncia hace nueve días de Alberto, aunque como decimos siempre en este programa, el árbol a veces nos está tapando el bosque, que es la fenomenal crisis de la que estamos sumidos. Pero quiero saber tu opinión en relación a... Como secretaria de la juventud peronista también, ¿no? Ya que era el presidente del PJ Nacional. Bueno, primero como corresponde siempre solidarizarse con la denunciante y repudiar los hechos de violencia, y plantear que efectivamente nosotros podemos elegir indignarnos con casos que por su materialidad y gravedad son los que quizás llegan a las tapas de los medios de comunicación y que merecen todo nuestro repudio, pero que tenemos que poder analizar que la violencia física se alcanza también y por un marco de una violencia machista cotidiana previa verbal. Y en eso, sí, nosotras no podemos, además de repudiar esta violencia por parte del expresidente contra su entonces pareja, no podemos no remitirnos también a la violencia política que entendemos que él ejerció contra Cristina y contra otras mujeres, cada vez que se lo responsabilizaba de algo y él le echaba la culpa en un momento a Fabiola, después ahora a su secretaria y durante todo su gobierno a Cristina. Entonces, nosotras también decimos que ahí hay una componente de violencia machista en esa resistencia que él ejerció contra la conducción de una mujer, con esa constante operación para con la figura de ella y yo lo traigo porque yo sé que es difícil pasar de hablar de golpes físicos a hablar de esto que tiene que ver con lo discursivo, con las operaciones, pero si no, nunca vamos a poder entender el fenómeno en su complejidad. Entonces, siempre nos vamos a indignar por las cuestiones más extremas y visibles y materiales y no vamos a poder analizar como en algún momento los feminismos habíamos logrado decir muy fuertemente que antes de la violencia física existe una misoginia, un machismo cotidiano que a veces parece superfluo o menos, exactamente. Como micromachismo, medio y que después llega. Entonces, esto hay que decirlo porque si no, nunca vamos a analizar el problema en su complejidad. Entonces, creo que esto también nos lleva a eso y permítime decir, por ahí, antes de hablar también de la realidad del país, como decías, que creo que en términos económicos no podemos dejar de analizarla. También decirle, Mari, creo que vas a coincidir a las compañeras, sobre todo a las compañeras feministas, que ni en pedo vamos a bajar los brazos, ni mucho menos dejarnos correr por esta situación. Porque además, lo que estamos viendo es que ante una denuncia contra un tipo que golpeaba a su mujer, encima, los grandes medios de comunicación y los discursos hegemónicos pretenden hacer responsables a las mujeres. O a Cristina, o a las feministas, o a la cámpora, que porque logró y construyó un protocolo contra la violencia de género, muchas organizaciones que muy bien le vendría a muchos de esos grupos hegemónicos y muchas fuerzas políticas que nos están cuestionando por ser feministas, qué bien les vendría haber llevado adelante algunas de esas herramientas que construimos las feministas. Entonces, yo con esto que está pasando, lo que creo es que necesitamos más feminismo y más feministas. Al contrario de lo que incluso algunos cantos de sirena les hacen creer algunos hasta compañeros de nuestros espacios. Que son piantabotos, que estas políticas son piantabotos, o que nos pasamos dos pueblos, o todas esas cositas que fuimos escuchando. Eso mismo. Clarísimo, clarísimo. Entremos entonces en la violencia que sufrimos todos, todos los días. Por ejemplo, en un dato, un dato solamente de la realidad, casi 5 millones más de pobres en el primer trimestre de este año. Hay 5 millones de personas que en lo que va de los primeros 3 meses de mi ley, todavía faltan los datos del segundo trimestre, ya se sumergieron en la pobreza. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Y qué pensás que hay que hacer para tratar de poner un freno a esta cuestión? Bueno, con muchísimo dolor se habla de esto y se analiza. Te sumo ese dato que conocimos hoy de UNICEF, que releva que un millón de pibes se van a dormir sin cenar. Y yo creo que esta es la descripción de un gobierno que, en términos de políticas económicas, yo defino como un gobierno de la crueldad. Un gobierno que lleva adelante medidas que solo son posibles a partir de la profunda indiferencia para con el sufrimiento del prójimo. Entonces, desde un ajuste de un superávit que es trucho, ya lo dijo Cristina, que si dejas de pagar los compromisos que tiene el Estado, no por eso tenés superávit. En algún momento eso se va a convertir en un problema muy tangible. Si el ajuste es en virtud de reducir las jubilaciones o de reducir los salarios, entonces también se perjudica el pueblo. Hoy estamos, de hecho, en estas jornadas en las que se está llevando adelante un paro de docentes universitarios porque no alcanzan con los aumentos salariales que les proponen a alcanzar, valga la redundancia, la inflación. Entonces, una situación económica que, además de los recortes a comedores, de además un montón de medidas concretas que hablan de la indiferencia de este gobierno para con el sufrimiento de su pueblo, bueno, se enmarcan en un plan económico que es de transferencia de los recursos a los sectores más pudientes. Porque mientras pasa todo esto, aumento de la pobreza, pibes que se van a dormir sin cenar, bueno, los grandes sectores más poderosos de este país se llenan los bolsillos con los negocios que, por ejemplo, les propone, no sé, el RIGI, ¿no? Que plantea fabulosas exenciones impositivas para que, para las pymes, para los monotributistas, para los emprendedores, no, para las inversiones más grandes que se vengan a hacer en este país. Entonces, la verdad es que la ecuación es de ajuste a los que menos tienen y de beneficio para los sectores más pudientes. Es un plan que viene desarrollándose en la Argentina hace tres gobiernos. Es el gobierno de Mauricio Macri primero, el gobierno de Alberto Fernández después y el gobierno de Javier Milei finalmente, ¿no? Algo salió muy mal para el campo nacional y popular. Y si la justicia es la justicia que vemos, si el poder de los medios hegemónicos es el poder de los medios hegemónicos que vemos, y si el poder de las empresas de poner presidentes que trabajen para las empresas y no para la sociedad es tan grande, bien sería necesario que formuláramos una autocrítica, que pensáramos que salió mal de todo este plan. ¿Cómo cuando se tuvo la suma del poder público con tres gobiernos consecutivos no pudo cambiarse un esquema de cosas que deriva en lo que pasó? Salvo que creamos que las circunstancias llueven y que no son producto del accionar humano, ¿no? Mira, yo creo que en este relato que vos haces de los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y la frustración que representaron para el pueblo argentino y los cuatro años de gobierno del Frente de Todos que también conllevaron una frustración en tanto no satisfizo las expectativas que habíamos propuesto, ¿no? De hecho, la pérdida de no poder mejorar el poder adquisitivo, el salario real, es la deuda que más le duele a un gobierno que se pretendía peronista, ¿no? Pero la deuda. Y yo creo que nosotros tenemos hace muy poco una experiencia que fue enriquecedora de ampliación de derechos y de mejora de las condiciones materiales de vida. Cristina terminó su gobierno en 2015 con el salario en dólares más alto de la región, con la cobertura previsional más alta de la región. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es profundizar la organización, volver a representar más, y eso creo que se hace siendo más leales a lo que somos. Yo creo que nos diluimos en estos últimos cuatro años creyendo que la unidad reemplazaba el contenido político. Y esa unidad que algunos nos proponían, que era una unidad, decían, hasta que duela, terminó doliéndole a la gente. Porque yo creo que nosotros en pos de no afrontar nunca ninguna batalla, y esto lo hablo en primera persona del plural, pero estoy pensando concretamente en cómo Alberto Fernández llevó adelante la conducción del poder ejecutivo, por no afrontar los conflictos que hay que afrontar. Para distribuir la riqueza, terminamos no mejorándole la vida al pueblo que nos había votado. Entonces, mi experiencia como militante política de 33 años es que hay que hacer más kirchnerismo, que hay que volver a gobernar, pero hay que volver a gobernar con el modelo que hicieron Néstor y Cristina, que era de profundización, que era de jugársela, de tomar las decisiones que haya que tomar. Y yo creo que también por eso a Cristina la persiguen y por eso la quisieron matar. Ella lo dijo en uno de sus discursos, no vaya a ser que venga alguien y se anime de vuelta a pagarle al fondo y decirle, bueno, ahora andate, a recuperar aerolíneas, a recuperar YPF, a invertir para el desarrollo del país en mirada de distribución de la riqueza. Yo creo que eso también, para nosotros y nosotras, en estos cuatro años que el otro día Mayra Mendoza decía, en palabras que para mí son clarísimas, que es que Alberto traicionó a una militancia, traicionó a Cristina que lo había elegido para el rol de presidente de la nación y traicionó a un pueblo que lo había elegido y para nosotros y nosotras esa traición se configuró en no haber tomado las decisiones que había que tomar. Entonces yo creo que... De contrato electoral, ¿no? De plataforma electoral, la reforma judicial, bueno, todas las cosas que queríamos hacer, que la deuda del fondo fuese ilegítima y que entonces la pagaran las que lo fugaron, bueno, cosas que habían propuesto desde el frente de todos, desde su plataforma electoral en el 19, ¿no? Yo creo que hay que ser más leales a nuestra identidad porque eso es ser más leales al propio pueblo. Entonces, sí. Una última pregunta por mi parte. Yo, personalmente, estoy un poquito cansado de cuando se le endilga a la expresidenta el dedo, ¿no? Como si hubiera sido realmente solamente ella la que tomó la decisión encerrada sola. Y digo, como si no se tiene en cuenta el contexto, ¿qué opinás vos cuando escuchás esa cuestión de echarle la culpa a una mujer? Eligió mal, ¿no? De que ella elige mal o que ungirlo candidato para después transformarlo en presidente, como que ella le pifia en ese sentido. Todo el tiempo se lo achacan, desde hace bastante tiempo. Bueno, elegiste vos y vos decís el 48% que lo votó, tu voto no vale, Polimeni. No, yo creo que precisamente los sectores que le endilgan eso a Cristina son los mismos que... Que quieren elegir, ¿no? Que quieren ser ellos el dedo. Que cuando el dedo los toca a ellos, el dedo no les molesta, digamos. Para mí es un discurso muy contradictorio, que son los mismos, además, que por momentos piden que Cristina no sea la que define, pero cuando Cristina está, la quieren responsabilizar de todo. Entonces, se tienen que poner de acuerdo en cuál es el rol que creen que tiene Cristina. ¿Cuál es el reclamo que tienen que hacer? Igual yo no sé si fue Cristina el dedo de Cristina, Fuente Ovejuna, todos, pero en la selección de Scioli, de Alberto Fernández y de Massa, como candidatos a presidencia de la Nación, por el campo nacional y popular, hay algo que, después de transcurridos los procesos históricos, nos chirria, nos hace ruido. Bueno... Nos guste o no nos guste, es así. Cristina dijo claramente que para las elecciones del año pasado, si hubiese habido una paso, nuestro candidato y su candidato era Guado. Y que, en todo caso, hubo una decisión del peronismo de que no tenía que haber internas, cosa que ella expresó que compartía, y que, en ese sentido, se construyó un candidato de unidad. Sí, a mí me gustaba, y me gusta más Guado de Pedro, me representa mejor, se parece mucho más a lo que yo creo que tiene que ser un dirigente político. Quizás, de nuevo, hay que ser también todos, insistir y construir desde un lugar de lealtad e identidad que muchos nos invitan muchas veces a abandonar. Ojalá que sí. Hemos terminado la nota. Hemos terminado. La secretaria general de la Cámpora es Lucía Cámpora. Así es. Como los delanteros de Racing, eran Bilito y Cámpora. Me agarraste al principio, me descolocaste, pero estuvo muy bueno. No, le dimos una vueltita, ¿no? Gracias a todos por venir. Sí, está muy bien. Afuera los diputados y aguanten los buenos apellidos. Exactamente. Y bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque solo les cuesta, solo les queda emerger, dice una canción de Jean Manuel Serrat. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Y mañana, mucha fuerza a todos y todas para acompañar a Cristina. Sé que hay, además, muchos compañeros y compañeras que la van a querer ir a saludar ahí a la puerta del Patria para cuando ella vuelva a declarar. Eso, ahí están convocando, ¿no? A ir al Patria a acompañarla. Y muchos compañeros, sí, que le queremos expresar nuestro amor, nuestro cariño. Vamos a esperarla ahí para cuando vuelva a declarar. Ahí nos vemos. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Lu. Dejá tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio. AM 530. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Eso es la universidad. Nació grande como nuestros hijos. Hermosa y libre. Absolutamente libre como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a usted. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos. Ni un paso atrás. Dronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido. Al 4-201-2627 o mandanos un mail a info.arrobaaguatronador.com.ar Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar Protege tu motor con nuestra gama de filtros de aceite, aire y combustible. Pricks, líder en filtros. Pricks, rendimiento superior. Llega la noche y AM530 enciende las luces para no perderse en el camino. A las 20, Sandra Russo exprime la actualidad argentina y ofrece jugo de limón. Información y reflexión para ir cerrando el día. Cuando el reloj empieza a dar las últimas vueltas, Camilo García no pierde la calma. A las 22, minutos contados. La mejor manera de bajarle la persiana a la jornada. Todo está en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerances. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La municipalidad Tepehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Doctor Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Tehuajó. Gestión. Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés. Con viajes armados a tu medida. Con las mejores ofertas y los paquetes que buscas. Con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontra las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar Somos Radio AM530 La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y a las 15 y 42 en la dinámica que sigue Marina Glesser con su invitada o sus invitadas. No, está solo Laura Paredes, actriz argentina de Piel de Lava, que les estuve contando que íbamos a charlar con ella por Parlamento, que reestrena hoy en el Teatro Picadero y que va a estar los martes a las 20.30 a partir de este día. Así que bienvenida Laura Paredes, Carlos Polimeni, Pablo Hacker y Marina Glesser. Te damos la bienvenida a la radio de Madres de Plaza de Mayo. Somos Radio. ¿Cómo andás? Hola. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme a charlar un poco de la obra que estamos a punto de estrenar hoy, así que... ¿Siempre es como la primera vez? Siempre es como la primera vez. Es un día que uno está desencajado, ¿no? Sí. No sé qué... Porque sos actriz también. Pero para mí es un día que siempre digo, ay, no puedo creer, tengo los mismos nervios desde hace 20 años. No encuentro qué hacer en mi casa. Me pongo, sí, sí, es como un día raro. Ok, pero te vas a encontrar con esas mismas caritas que son Elisa Carricajo, Valeria Correa y Pilar Gamboa, con las que trabajás hace, bueno, dijiste, 20 años, ¿no? Sí, exactamente, 21 años. Así que sí, pues las caras son siempre más o menos las mismas de este error en del estreno. Ok. Igual, bueno, esta obra tuvo como algo que también como fue parte de una residencia que fue encontrando como la forma final dentro de una residencia que hicimos el año pasado en un espacio llamado House. No es... O sea, son los mismos nervios, pero fue algo que fue un poco... No sé, que fue distinto a esos procesos, porque fue teniendo aperturas con público y a partir de eso nosotras modificábamos escenas y probábamos cosas. Así que es un poco atípica la obra en ese sentido para nosotras. Es atípica porque también tienen un integrante más que es Ipse, ¿no? Exacto. También, primera vez en 21 años que compartimos con alguien escenario, con un honor de... Y sí, entró un chongo a la piel de lava. La piel de lava, sí. Y el de lava, sí. Así que sí, eso es una alegría porque él es músico de las obras, de aquí el de lava. Venimos trabajando con él, pero es la primera vez que se impone así como que esté en escena. Así que estamos muy contentas. Qué bueno. Vienen de realizar funciones en el Festival de Santiago en Chile y también vienen del Teatro Solís de Montevideo, que grandes amigas uruguayas me dijeron que estuvieron y que fue un golazo, que también dieron algunas clases, ¿no? Sí, fuimos y dimos también un taller ahí en el Teatro Solís. Y ahora volvimos hace poco ahí a la Comedia Nacional a dar también un taller de creación grupal. Así que quedamos bastante hermanadas ahí con el Teatro Solís y con la Comedia Nacional. Así que fue todo muy lindo. Qué bueno que puedan compartir esa grupalidad. Quería hablar un poco de eso, ¿viste? Ustedes se interpretan justo unas diputadas, ¿no? Que están sobre un suelo de fuego, ¿no? Y que intentan en esta órbita global cumplir sus funciones, votar esas leyes y están un poco desesperadas, pero legislan. ¿Cómo es legislar una grupalidad que tiene 20 años, en donde son todas mujeres, a contra, digamos, como prueba empírica de esa hipótesis de que las mujeres sí sabemos trabajar juntas y bien y mucho? Totalmente. Sí, yo creo que los primeros 10, tenemos 20 años juntas, los primeros 10 estuvimos como pensando que teníamos que hacer de otra manera. El otro día pensábamos en eso juntas, que era tenemos que organizarnos, así no vamos a poder, no se va a poder seguir así, como echándonos culpas del caos general que llevábamos. Y los últimos 10 al revés, como comprendiendo, como no, pero acá hay un sistema, esto no es caos y no entendemos cómo hacemos las obras. Acá hay métodos que vamos haciendo, que por ahí no es el tradicional. Y entonces, te diría, la otra década nos encargamos de comprender esos mecanismos, incluso poder hacer talleres para que otros grupos puedan armar obra y creación grupal a partir de sus propios procedimientos o los que nosotras podamos brindar. Así que te diría eso, para mí está muy fragmentado, unos 10 años de qué quilombo este grupo, cómo vamos a hacer, y otros 10 años de abrazar ese quilombo y decir, qué bueno que tenemos este grupo y este caos, y desde ahí armamos. Qué lindo. Yo lo siento muy dividido así, que ahora al revés, como completamente fortalecidas en el método. Qué lindo tienen organización y método, pero además se convirtieron en madres, ¿no? Además, también. Ah, porque ahora son todas mamás. Ahora son las cuatro mamás, pues ya conocía antes de que fueran mamás, y ahora son todas mamás. Pero bueno, viste que es una cosa más que se monta al caos general, porque por suerte... Ahora hay pibes. Claro, porque también la maternidad genera tal caos que también eso, era como una cosa más con la que se podía lidiar, por suerte. Porque ahora fue así. Qué bueno, porque ahora también comparten con esas crianzas, ¿no? Y esos bebés, y no tan bebés que tienen en el grupo, me imagino que corren ahí atrás bambalinas. Sí, también, sí. Los llevamos todo lo que podemos. A veces eso, por caos siempre algunos hay, así que están ahí sumados. Qué bueno. Bueno, la verdad que te queremos desear lo mejor. No sé, Pablo o Carlos, si quieren preguntarle algo a Laura Paredes, la tenemos acá. Yo quiero ver Parlamento, por supuesto, pero no puedo evitar decir si alguna vez vamos a volver a ver Petróleo, porque yo ya la vi dos veces, no quiero pensar que solamente la va a poder ver por YouTube, sino en algún momento van a revisar sus propias obras y volver a hacerlas. No, Petróleo sí, en octubre la vamos a volver a hacer ahí en el Metropolitan Seguro, octubre y noviembre. Así que quedan a través de Marina formalmente invitados, y nos avisan y los invitamos cuando queremos. Así que cuando quieran o cuando queremos. Así que si vamos a hacer ocho funciones seguro para fin de año, así que ahí los esperamos. ¿Cuántos años estuvo en cartel Petróleo? Petróleo estrenamos en el 2018, así que todos los años, salvo en el año más crítico de la pandemia, la seguimos haciendo. Ahora ya es como una especie de hit que lo hacemos. Hoy, por ejemplo, lo hicimos en febrero y marzo, hicimos funciones y ahora volvemos a fin de año. Pero no es una obra que querramos dejar de hacer, como que por ahí ya no es tan fácil sostenerla todo el año, porque queremos hacer otras cosas u obras nuevas, pero siempre es como una alegría volver a hacerla un par de veces en el año. ¿Y qué te parece que pasó? ¿Por qué pegó tanto Petróleo? Es que sé yo, porque yo creo que por muchos motivos, y me parece que es una obra que estaba pensando, por supuesto por un clima de época y por el feminismo, un montón de aspectos sobre la masculinidad, y que era una comedia que hacía eso. Entonces me parece que tuvo una especie de puncha especial, que era algo que estábamos como visitando o revisitando muchas personas como sociedad, y a la vez con una especie de humor un poco catártico, de burlarnos un poco del género y de las imposturas. Entonces me parece que esa combinación amplió el público, porque era como, no por eso era menos particular o incluso doloroso, como algunas cosas que se realizan sobre la masculinidad, pero siempre como desde un clima de muchísimo humor, ¿no? Para quien no la vio, mujeres haciendo de hombres, vestidas como hombres, con modales de hombres, con barbas y bigotes de hombres en general. Sí, pero hablando de su humanidad, ¿no? Como ella habla, Chachi, Laura Paredes te escuchaba decir las masculinidades y poder reírse incluso de lo doloroso, y por ahí yo escuché muchas mujeres que llevaban a sus maridos a como a mirá, mirá, a veces es su voz. Es especialmente para que la vean los hombres, porque es fantástico como uno se ve y dice la... Eso y eso. Tienes razón. No, bueno, es como el de decime algo lindo, ¿no? Que decime algo lindo, Laura Paredes. Decime algo lindo en la nueva remera. Decime algo lindo. Está para el programa de radio, ¿no? Total, es verdad. Y hay un momento muy bueno que ocurre en los últimos públicos que notamos que es la señora que lleva al marido, se empieza a reír, el marido está serio, y en un momento la vemos que relojea al marido, desesperada de que el marido no ríe. Esa es como otra. No te estás riendo. Claro, que yo empiezo por el río y pobre, sacó la entrada, le dijo, y el tipo está con una cara malísima, y esa está sufriendo y queriéndose reír, pero él no se ríe. Tremendo. Tremendo, ¿no? Hay que poder relajarse. Y después mucho grupo de varones que se matan de risa, pero bueno, ese es el espécimen también se ve y lo hay, pobre. Y después en el aplauso como que lo vio que no cambió nada, que estaba como muy paranoico, no sé, o enojado. Bueno, Parlamento seguramente nos va a interpelar de otro modo. Iremos este martes al Teatro Picadero y todos los martes que van a estar haciendo esta obra y te queremos desear un merde para el estreno de hoy, también que hagas extensivo a las otras integrantes, les integrantes de Parlamento. Muchas gracias, querida amiga, y están invitadísimos cuando gusten, solo nos avisan y ahí va a haber entradas para ustedes. Dale, un gran abrazo, Laura Paredes, gracias por esta comunicación. Gracias por esta conversación. Chau, chau. Bien, Parlamento, el lugar donde se parlamentaba, ¿no? Parlar, hablar, parlamentar, en ese caso. Y estas diputadas, ¿no? Ponerse de acuerdo mediante la palabra, ¿no? Estas diputadas. Y hoy en la legislatura de la Nación en la Argentina, ahí en el Congreso, donde funcionan diputados y senadores, está de moda el Parlamento. El Parlamento. El Parlamento. Fui a ver a ti, pero no sabía quién era. No sabía quién era. Me lo llevaron engañada en una combi. Mentíme que me gusta. Me dijeron que íbamos de excursión. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidar. Y a las 15 y 53, qué montón de contenidos en nuestro programa. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, y además de eso, docente. ¿Cómo va, Carlos? Buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está nuestra audiencia? Y hoy en la columna quería reflexionar un poco sobre la actualidad en función de los hechos, pero a la vez sin hacer una crónica sobre el tema Alberto, Fabiola, y todo lo que atraviesa a muchos de nosotros sobre esta coyuntura. Hoy quería hablarle especialmente a aquellos que están comprometidos con las causas de los pueblos, a los comprometidos por los derechos humanos, a los comprometidos por la posibilidad de hacer una sociedad más justa para todos y todas, a nuestros oyentes que en nuestro programa también quieren transformar el mundo, a todos aquellos que también representan a la memoria y al futuro de la lucha de las madres. Y entonces quería reflexionar y compartir esta reflexión enmarcada en dos dimensiones. Por un lado, algo que alguna vez dijo García Linera, que la peor derrota de un revolucionario es la derrota moral. Esa que uno puede perder elecciones, puede perder militarmente, se puede incluso hasta perder la vida, pero seguirán en pie los principios y la credibilidad. Ahora, dice también, cuando uno pierde la moral, ya ahí no te levantás, dice García Linera, ¿no? Y será otra generación, otros líderes quienes podrán levantarse. Y aquí creo que hay algo un poco de eso, ¿no? De la derrota cultural, de la derrota moral, y de eso que afecta a nuestro campo nacional y popular, y que a la vez afecta a nuestros militantes, a nuestros seguidores. Pero a la vez quiero traer otra dimensión, quizás un poco más optimista, ¿no? Sobre el tema de la derrota y qué actitud hay que tener frente a la derrota. Y en ese sentido, traer acá, en esta fecha muy particular, 13 de agosto, a un líder queridísimo por mí, y calculo por muchos de nuestros oyentes, que es Fidel Castro, que nacía un día como hoy. Y él decía algo así, ¿no? Que hay algo que distingue a los revolucionarios de los que no lo son, ¿no? Y es la actitud frente al futuro. La actitud ante las grandes metas. La actitud ante los grandes objetivos a lograr. Entonces creo que hay que tener eso, ¿no? Una actitud de confianza en nuestras ideas, en la fuerza que nuestro modelo representa. Una actitud de confianza en los dirigentes de base, fundamentalmente el de los barrios, el de las escuelas, la fábrica, las universidades, en las compañeras y compañeros que día a día luchan por un mundo mejor. Una actitud de confianza también en nuestro pueblo y en algunos de sus dirigentes, que son muy buenos. Una actitud de confianza de creación y experimentación para los tiempos que vienen. Y en ese sentido, y voy cerrando, Carlos, creo que hay que tener una actitud de unidad en la acción y en las ideas. Una actitud que nos proponga, que nos reponga, esa fortaleza de poder luchar contra el poder hegemónico, que no es fácil, pero también sabernos que somos capaces de poder derrotarlos. Atravesamos una conjuntura compleja, ¿no? Pero la actitud de combate en nuestra militancia debe ser esa de la que pueda animarse a derrotar al fascismo, al fascismo neoliberal y libertario, y construir con mucha democracia, con mucha participación y protagonismo, construir, digo, una sociedad mejor en la que nos merecemos vivir todos y todas. Gracias, Carlos. Abrazo grande. Abrazo a todos por ahí. La Pelícara y el androide. Cuando Charlie García y Luis Alberto Espineta confluyeron en un proyecto de lo que pudo haber sido un disco, y fue una decepción, una de las canciones que quedó flotando en el viento, otra tuvo muchas versiones, rezo por vos, fue la película de Y el androide. La grabó solista Luis Alberto Espineta. Utilizó, acá, el relato de un gol de José y a María Muñoz para ampliarlo y hacer un eco en la canción. Su principio de la carrera solista de Luis Alberto estaba buscando sociedades en la tecnología. En una semanita nomás estará en la calle La Lógica del Escorpión, el nuevo disco de Charlie García. Entre los temas que incluye, son tres en total, está su versión de la película de Y el androide. No cantará la pelicana como cantaba Espineta. Pero el sentido final de la canción, con la firma del flaco, era que seres humanos muy diferentes y animales que parecen productos de la imaginación pueden convivir en este planeta. Mientras escuchan el gol de José y María Muñoz como parte del arte. En este mundo agrietado y dividido, en esta distopía de esta altura del siglo XXI, las posibilidades de que los androides y los pelícanos, animales como surgidos de una miente desfibrada. Y esta metáfora del final que pudo haber sido una película de ficción, cuando las tormentas azotan las comarcas y nos quedamos pensando en lo que pudo haber pasado y nunca pasó. Tal vez descubramos que el arte está ahí para decirnos, nos decía recién Carlos Grande, que la derrota es bajar las banderas. Que la derrota es ser pensados por la lógica del enemigo. Nosotros nos detuvimos hasta mañana. Nos detuvimos hasta mañana. Eso decía Grande y Lúducán por decir levantar las banderas, reivindicar nuestras ideas. Así que con la frente bien en alto, sosteniendo más lealtad a nuestras ideas. No tener vergüenza de nada. Nos encontramos el jueves, señor. Nos encontramos y me quedo con más kirchnerismo que nunca. Exactamente. Pero este miércoles valiente, aquí estaremos nosotros. Adiós. 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 Buscamos la verdad.